Encontramos en Medellín, Colombia, aquí con el señor Sebastián Llano de FCBQ. En todas las entrevistas que yo he conducido, en todas las conversaciones que hay mayormente entre criadores o la gente haciendo preguntas sobre todo, mayormente la gente tiende a hablar sobre ADN, color, y creo que se ha perdido un poco el tema, uno de los temas más importantes en el mundo de la crianza que ya la estructura del perro como tal. L1, L1 más peludos que L4, L4 y viceversa, he visto L1, L4 más peludos que los otros. Saludos a todos. Nos encontramos en Medellín, Colombia, aquí con el señor Sebastián Llano de FCBQ. Y la razón por la cual me trasladó en el día de hoy hasta acá es porque hace aproximadamente un año tuve el placer de conocer a Sebastián. Y hasta ahora en todas las entrevistas que yo he conducido, en todas las conversaciones que hay mayormente entre criadores o la gente haciendo preguntas sobre todo, mayormente la gente tiende a hablar sobre ADN, color, y creo que se ha perdido un poco el tema, uno de los temas más importantes en el mundo de la crianza que es ya la estructura del perro como tal. Y esa es la razón por la cual vengo acá desde que lo conocí a usted. Me pareció que tiene una pasión por ese tema de la estructura sobre el color. Inclusive puedo contar una anécdota que recuerdo de aquel momento donde usted me habló de algo que nunca había escuchado antes que era sobre la manera en cómo caminaban los perros. Y pues esas cosas me llamaron la atención y me parece muy interesante e importante educar a la gente sobre la estructura y no hablar tanto ya sobre el tema del ADN que se ha hablado demasiado. ¿Cómo se encuentra ahí, Sebastián? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Gracias por visitarnos acá, por invitarme al programa. Creo que, como tú lo dices, es un tema muy importante porque nos hemos metido tanto en el tema del ADN y el color del perro que nos hemos olvidado un poquito de la estructura. Entonces creo que es bueno que los criadores volvamos un poquito al origen de lo que es la raza y lo entendamos un poquito mejor para poder avanzar en la cría. Claro que sí. Un poquito más adelante nos dedicamos a hablar con más específicos sobre la estructura. Me gustaría comenzar por la historia del Bulldog francés. ¿De dónde se origina el Bulldog francés como tal? Bueno, el Bulldog francés viene del Bulldog inglés como tal. Los orígenes, más o menos, pues según los datos que tenemos, son de hace más o menos de 1850 en Inglaterra, donde criaban los Bulldogs inglés para que entretuvieran a la gente peleando con los toros como tal. Y ahí viene el nombre del Bulldog, del perro toro. En ese tiempo se hacían peleas entre diferentes animales y el tema del Bulldog es que un perro grande, fuerte, que pudiera entretener a la gente peleando con los toros. Y digamos que de ahí se empezaron a seleccionar ejemplares en Inglaterra, un poquito más pequeños, un poquito más tranquilos. Algunas personas, artesanos en Inglaterra, carniceros, gente que trabajaba con las manos, lo empezó a seleccionar como perro de compañía, a seleccionar perros un poquito más pequeños, con las orejas levantadas en algunos casos. Y esta gente, cuando empezó toda la revolución industrial en Inglaterra, se movieron muchos a Francia, a París, y allí empezaron a seleccionar el Bulldog francés como tal, y por eso recibe el nombre de Bulldog francés. Se originó en Inglaterra, pero se seleccionó y se perfeccionó en Francia. Y en Francia fue donde le tomaron como aprecio las sociedades altas, la gente de dinero y de trabajos altos y de cargos altos en Francia, le parecían muy tiernos, más o menos como los conocemos ahora, con los ojos tiernos, perros muy cariñosos. Y empezaron a tenerlos como mascota en sus casas, criaron clubes, empezaron a hacer exposiciones, y empezaron a seleccionar el origen de lo que conocemos hoy como Bulldog francés. Entonces, pero como tal, ¿cuál fue el propósito inicial por el cual se creó el perro? El propósito era un perro de compañía. En ese momento, en todas las exposiciones de belleza, son perros de grupo de compañía. Salieron de perros de pelea, entre comillas, y se volvieron perros de compañía, porque la gente vio que tenían un carácter dócil, que eran pequeños, que no soltaban mucho pelo, no son perros que ladren mucho. Entonces, desde ahí empezaron a seleccionar la raza y a perfeccionarla como tal. Entonces, desde esa época hasta ahora, ¿cómo tú ves la evolución? Háblame de la evolución del perro del Bulldog. Ha evolucionado, vamos a hablar del tema estructural como tal. Eran perros un poco más delgados, un poco más altos. La trompa, la trufa, era un poquito más pronunciada. De hecho, hoy vemos ejemplares que parecen de hace 200, 250 años. Pero se empezó a crear un perro un poquito más estructurado, más moloso, con la cabeza más redonda, la nariz más achatada, el hocico más amplio. Y cada vez se le han dado pequeños puntos que lo han convertido en lo que es la raza hoy. Y a través de los años, ¿verdad? Los primeros colores que eran estándar en la raza eran, si no me equivoco, el Brindel, Pipe y Crema, ¿correcto? El Brindel, el Pipe y el Faun. Y el Faun. Fueron los primeros colores. El FCI, yo no sé cuándo empezó a aceptar el FCI al Bulldog Francis Crema, que estuvo por fuera del estándar, pero el AKC creo que empezó a aceptarlo en los años 80. El Crema es un color estándar desde los años 80, no era un color permitido en la raza. Pero la historia completa, todas las competencias de belleza, los campeones de todos estos años, no nos salimos de Brindel, Pipe y Faun en esas combinaciones, en esos tres colores. Y entonces, ya de ahí, de lo que es los colores estándar, comenzaron a salir otros colores. Según tu conocimiento, ¿cuáles fueron los primeros colores que se introducieron en la raza? El Black and Tan y el Blue. Vi unos Cocoa, más o menos de los años 80, sobre todo en España. Algunos criadores de Bulldog Francis Estándar tuvieron unos Cocoa, y creo que en algunos casos son colores recesivos, que saltaron de generación en generación, porque todas las razas para construirse necesitan cierto tipo de mezclas. Algunos colores se eliminan, algunos se quedan, pero en los genes recesivos algunas veces quedan colores que cuando se encuentran entregan perros de otros colores, ¿cierto? Después, ya con la mano del hombre, metidos ya como con gusto, empezaron a entrar el Black and Tan, el Blue, el Blue and Tan. Dentro de Cocoa se empezaron a crear los Lilacantan. Por otro lado, empezó a surgir el Merle, y ya empezamos a tener un pool genético mucho más amplio. Con un trabajo, yo creo que es muy importante en Europa, en el desarrollo de todo el tema del color dentro de la raza. Y tocando el tema ya de la introducción del color como tal a la raza, brincando tanto del Black and Tan y de esos colores no, pero ya llegando más a los colores o los patrones más recientes, como por ejemplo el Merle, ¿de dónde origina ese patrón y cómo se introduce a la raza del Bulldog francés? Bueno, hay un par de teorías. Hablamos de que el Merle viene del Bulldog inglés y otra corriente dice que viene también del Chihuahua, ¿cierto? Yo creo que si somos un poquito lógicos es mucho más fácil introducirlo desde el Bulldog inglés, porque es un perro que se nos asemeja un poquito más a las características. Pero viendo algunos rezagos de los perros Merles, es posible también que hayan venido del Chihuahua, porque vemos todavía muchos rezagos en el hocico, en la trufa, vemos rezagos en la cola, en lo largo, en la longitud de los perros. Entonces yo creo que de esas dos razas no se sale la introducción del Merle. Ya los otros colores pues tienen también como otros orígenes de los que se abren. Toquemos un poco más a fondo de esos otros colores, no de todos, pero algunos en específico. El Isabela, ¿de dónde te parece que se introdujo a la raza? El Isabela yo creo que sí tenemos un poquito más de certeza, que viene de tres razas distintas, porque tenemos tres marcadores distintos en el alelo B, que es el brown de El Isabela, es el que nos da El Isabela junto con el blue. Ahí tenemos tres marcadores distintos, tenemos uno que viene del Bulldog inglés, El Isabela es color natural en el Bulldog inglés, es el lilac del Bulldog inglés. Tenemos el Boston Terrier, que es un perro en estructura también muy cercano al Bulldog francés. Y tenemos también el tema del Chihuahua, por otro lado con el chocolate. Son tres chocolates de distintas tonalidades del mismo alelo, y las tres tonalidades las tenemos en el Bulldog francés actualmente. Entonces, yo como dije al principio, pues entiendo que tu pasión por el Bulldog francés comenzó desde antes de que vinieran todos estos colores. Háblame de cómo empezó tu pasión por el Bulldog francés. ¿Fue el primer perro que criaste? Sí, fue el primero y de hecho es el único, el único que criamos en ese momento. Yo te digo que como la mayoría de la gente que se enamora de esta raza, nos enamoramos de una foto, de una expresión perfecta, unos ojos redondos, sin blanco el ojo, unos brillantes, unas orejas paradas, lo que representa para nosotros la raza. Yo no conocía la raza hasta más o menos, era del 2007, 2008. De pronto, un poquito antes, empecé a ver algunas fotos y me interesó mucho el tema y empecé a hacer una investigación mucho más a fondo, a entender de dónde venía la raza, cuáles eran las líneas que marcaban las características que a mí me gustaban. Estuve hablando con muchos criadores de Europa, de Estados Unidos, en España, hay una línea, varias líneas de Bulldog francés estándar, maravillosas. Hablé con muchos criadores que de verdad me enseñaron muchísimo, sobre todo lo que todo lo vas a ahorita, que podemos tocar más a fondo, el tema del movimiento, el tema de la expresión, los aplomos, las angulaciones, las inserciones, cosas que no nos damos cuenta, que son tan específicas y que los perros los tienen, pero que son los que construyen un Bulldog francés en el estándar de la raza. Entonces, usted comenzó a criar el Bulldog estándar como tal. No, yo empecé con los exóticos. Con mi socio, Felipe, que es con la persona que yo he trabajado siempre, él llevaba cuatro años, cuatro o cinco años más o menos, antes de yo empezar, y él criaba Bulldog francés estándar. Teníamos ganas, o tuvimos ganas, en varios momentos, de empezar a criar exóticos, pero nunca habíamos encontrado perros que nos mostraran las características que veíamos en el Bulldog francés estándar. Entonces, nos demoramos un poquito para tomar la decisión, pero cuando encontramos líneas que nos parecía que se podían trabajar, no perfectas, porque de hecho creo que no hay línea perfecta, pero que nos podían dar cosas buenas, compramos los primeros perros y ya llevamos siete años haciendo un trabajo de selección y tratando de llevar el color y los colores, todos los colores, que damos todos los colores, lo más cerquita que podamos del estándar. ¿Y el primer perro que compraste como tal, de dónde proviene, si puedes mencionar el nombre del criadero o la línea de dónde salió? El primer perro que compramos viene de Estados Unidos, el perro lo compramos en Los Ángeles, yo se lo compré a un criador asiático que vive en Los Ángeles, él se llama Tim Yang, él ya dejó de criar, entonces se retiró, pero tenía varias líneas que a mí me parecieron muy interesantes, una en particular, que es una persona que tengo también mucho que agradecerle, porque cuando yo empecé, sin haberle comprado a un perro, me enseñó muchas cosas de genética y de cómo veía él su línea y yo me enamoré de esa línea, una línea con unas cabezas muy bien hechas, con buenos movimientos, no perfectos, le faltan algunas cosas, pero era una línea que vimos que era una base de trabajo muy sólida para arrancar, el criador se llama Salcerda, él todavía cría, creo que él está en Los Ángeles, pero ha sacado muchos perros que han contribuido a muchas líneas exóticas en los Estados Unidos. Y que, que además de esa, de lógico, sabemos que era un perro que escudiste por su estructura, ¿qué colores o qué ADN patrones o colores cargaba ese perro? A ver, el perro nosotros, lo escuebo, primero que todo, por la cabeza, nosotros empezamos por la cabeza siempre el análisis, la estructura al final se va volviendo algo de sorpresa cuando uno no conoce tan profundamente la línea, pero cuando nosotros estudiamos la línea y generaciones de esa línea en varios perros, nos dimos cuenta que más que la estructura del perro era la consistencia de las producciones de la línea. Todos los perros se veían de la misma manera y era lo que queríamos encontrar, era el look que queríamos encontrar nosotros para nuestros perros. Entonces el perro lo compramos no basado, también basado en lo que se veía, pero lo principal fue el respaldo genético que encontramos en la línea. ¿En cuanto al pedigree? Exactamente, el pedigree, cómo se veía el abuelo, cómo se veía la abuela, cómo se veía la mamá, cómo se veían los tíos, cómo se veían muchos perros de esa línea y que tenían otros criadores de esa línea y todos se veían de una manera muy parecida y nos gustó mucho que fuera una línea consistente, que es lo que hemos tratado de lograr nosotros todos estos años, la consistencia en la reproducción. ¿Y cargaba algún color en específico también? El perro es un Lilac Trindle y es portador de Fluffy. En ese momento el Fluffy todavía no se hablaba mucho y nosotros no sabíamos que él lo tenía en la línea, él tampoco lo sabía. Nosotros nos dimos cuenta algunos años después cuando el perro tenía más o menos dos años. ¿Y eso fue hace cuántos años me dice? El perro tiene cinco años, va para cinco años. O sea, hace cinco años atrás tú tenías en tu posesión un perro que ya cargaba la genética de Fluffy sin saber que en aquel momento que lo cargaba y cómo fue que te enteraste como tal que el perro lo cargaba o qué sucedió que te dio la luz a que esa era la situación. El tema con un colega criador, él usó el perro en una de sus hembras y un día me llamó me hizo una videollamada me pareció raro una videollamada le contesté y me mostró un perro tenía un perro un perro crema Fluffy eso fue más o menos hace dos años y me dijo mira este perro ¿cómo lo ves? yo lo ve y le dije no, ese es un Fluffy y le dije está seguro y le dije estoy seguro ¿por qué? y me dijo ese perro es nieto de tu perro y le dije ¿cómo haces? y me dijo si es nieto de tu perro es hijo de una hija de tu perro con otro perro que yo le puse acá entonces para que lo tengas en cuenta entonces inmediatamente colgué con él pedimos el test ya teníamos el ADN en UC Davis pedimos el test y a los 15 días nos llegó la sorpresa de que el perro era Fluffy pues tenía era portador de Fluffy entonces en ese momento nos sentamos con Felipe y redireccionamos el plan de cría porque era un perro que ya nos tenía contentos con sus producciones y pues de una vez aprovechamos y empezamos a testear todo lo que teníamos de él y a seleccionar todo lo que tuviera Fluffy para empezar a mejorar el tema entonces cinco años aproximadamente fue que adquiriste el perro ese perro que es el primer exótico cinco años la primera camada exótica que tuvimos fue una camada de Merles hace siete años más o menos y cuánto tiempo después de que adquiriste el perro fue que entonces te diste cuenta que cargaba Fluffy dos años dos años después interesante porque hoy en día cinco años después digamos de que adquiriste tu perro estamos en un momento donde la mayoría de la gente está tratando de buscar lo que es el Bulldog Fluffy o la característica en el Bulldog y yo veo que mucha gente va a todas partes del mundo pagando unas cifras increíbles de dinero por unos perros que carecen mucho de las características básicas del Bulldog francés o que o que simplemente no se asemejan tanto a lo que es la raza original y me parece increíble que tú tuviste esa bendición de adquirirlo sin querer y lo puedes tener en tu línea de una manera contraria a lo que todo el mundo está haciendo en vez de brincar a buscar eso tú la traes exactamente desde el origen y desde la estructura primero y me parece muy interesante porque lógicamente la mayoría de la gente está yendo en esa línea y se van a empezar a ver yo pienso muchos perros ahora que se veían muy bonitos cuando nacieron y de pronto ya cuando tienes los seis meses se empiezan a ver más altos o más narizones o a diferentes características así me parece increíble la manera la historia en la cual tú pudiste adquirir esa característica en tu perro digamos que a ver el tema del Fluffy fue un tema fortuito pero nosotros el perro ya lo veníamos trabajando con líneas estándar desde que lo adquirimos entonces que nos adelantamos sin darnos cuenta ayudándole mucho en la estructura al Fluffy nosotros le estábamos tratando de ayudar al Blue al Coco a Lila Cantana a todos estos perros sin saber que teníamos Fluffy íbamos seleccionando ejemplares que tuvimos la suerte de que algunas hembras quedaran con Fluffy y ya eran unas hembras que tenían una construcción mucho más específica porque ya las habíamos trabajado con líneas estándar entonces digamos que buscando una cosa nos encontramos con otra cosa y lo que hicimos fue capitalizarla y aprender a a seguirla desarrollando y nos metimos profundamente con el Fluffy bueno y entonces hablando del Fluffy ahora como tal el Fluffy verdad usted se lo encontró de casualidad mucha gente lo está buscando en diferentes partes del mundo se ha hablado de que es un gen recesivo en el Bulldog francés inclusive yo he visto fotos que pone la gente de Bulldog francés para los años 1930 algo así por allá donde ya aparecía el Bulldog francés peludo o Fluffy ese gen viene entonces del Bulldog francés originalmente o se introdujo de otra raza cuál es tu opinión en cuanto a eso yo creo que las dos cosas en realidad tenemos como tú lo dices hay fotos que datan de hace 150 años de Bulldog francés ya Fluffy pero los criadores empezaron a seleccionar perros de pelo corto y el Fluffy se salió del estándar de la raza o de lo que estaban buscando yo creo que a lo largo de estos años hay criadores que se han encontrado con algunos Fluffy criadores de líneas estándar pero que no no te lo van a decir y no te van a mostrar los perros Fluffy porque no es no hace parte del estándar de la raza entonces o los regalan o no los muestran o los guardan porque para ellos no es conveniente ahora el mercado tomó este giro y que el Fluffy es un gen económicamente importante mucha gente que tiene perros con Fluffy introducidos de otra raza entonces sale con el tema del gen recesivo el gen era un gen recesivo pero el gen último los como los tenemos los dos últimamente se introdujo desde otras razas pues de eso estoy totalmente seguro ¿y por qué? porque no tenemos un solo marcador en Fluffy tenemos dos marcadores y los dos marcadores tienen razas específicas en las que se presenta ese gen y el Bulldog francés no es una de ellas eso nos muestra que viene de otras razas tenemos Pekinese tenemos Homerania tenemos Chihuahua con ese tipo de que es el L1 y el L4 con ese tipo de genes que son genes que ya están presentes en el Bulldog francés lo que nos dice que es un tema de selección con el Bulldog francés y se introdujo de otra raza importante que hayas tocado el tema de L1 y L4 que son una controversia bien grande que hay en diferentes partes del mundo yo he visto criadores que hablan de que yo tengo perros L4 no es L1 que si los L4 son los que son originales del Bulldog francés que los L4 son más peludos que el L1 háblame sobre sobre la diferencia real entre L1 y L4 pues la diferencia real lo que hemos visto nosotros en la práctica Jorge es que es exactamente lo mismo no difiere ni en el largo ni en la cantidad de pelo ni en el grosor del pelo ni en el tipo de pelo yo he visto el pastor australiano algunos perros pero nos tendríamos que sentar que sentar a mirar cuál es cuál pero creo que los dos son introducidos el recesivo no sé si hay alguien en el mundo que te pueda decir cuál es el marcador creo que es muy difícil encontrarlo porque es que como te digo eso se remonta hasta 150 años y en 150 años no vimos ejemplar el Flux no nos los mostraban y con toda seguridad si nacían nunca les hicieron test de ADN entonces es complicado encontrar el punto ahí del recesivo original del francés bueno como le estábamos diciendo vinimos aquí a hablar de estructuras sobre todas las cosas a pesar de que hemos tocado algunos temas lógicamente lo que más nos interesa es esta parte donde presentamos a esta hermosa perrita que se llama Mamba Mamba Sebastián cuéntame háblame ahora muéstrame las cualidades del Bulldog francés como deben de ser según Mamba nos muestra acá bueno si hablamos del estándar de la raza Mamba es una de las perras más completas que nosotros tenemos es una perra es una perra molosa tiene una cabeza una cabeza redonda un hocico amplio orejas pequeñas y con una inserción encima de los ojos es muy importante vemos la retracción de la nariz entre los dos ojos la parte de abajo de los ojos debe formar una línea con la parte de arriba de la nariz se aplica del hocico hacia los dos lados y como se cierra en la mandíbula de abajo es muy característico ella tiene también unos ojos almendrados que no tienen blanco residual como nosotros que se nos ve blanco a los lados y la pupila en el centro cuidado en el Bulldog francés que se vean los ojos muy muy del color que son pero que no tengan blanco residual los aplomos son unos aplomos rectos cuando ella se para de frente los aplomos rectos un pecho con una pequeña curva hacia abajo eso nos habla de la profundidad de pecho perdona que te interrumpa aplomos es un término que yo no conozco me puede los aplomos son los brazos las patas de adelante el aplomo hablamos desde el hombro hasta el pie todo es importante en el aplomo es que hay perros que los aplomos son desde afuera hacia adentro hay otros que son desde adentro hacia afuera lo ideal es que sean derechos que nos ayuda para que un perro se pare bien o aplome bien que tenga los dedos que no tenga la pata palmeada que los dedos sean un poco apretados y el aplomo de este derecho formando un cuadrado con el piso y el pecho un cuadrado perfecto cuando lo miras de frente ¿cierto? acá vamos al tema del cuello que no sea muy largo ni muy corto deben de tener acá como un pequeño un pequeño bultico eso le empieza a dar la forma a la espalda después bajamos hasta el principio de la espalda y tenemos una pequeña curva hacia arriba hasta la inserción de la cola ella también tiene una cola de tamaño ideal una cola de 3 centímetros que simplemente le tapa el ano y atrás tenemos angulaciones que no las tenga las patas hacia adentro sino un poquito así hacia afuera ¿cierto? eso es lo que les ayuda a angular y lo que les da la posición final yo creo que ahí de adelante y atrás tenemos todas las características una perra que no es muy larga sino que se vea balanceada no importa tanto que sea más grande o más pequeña sino que en toda su forma corporal se vea balanceada que no se vea muy alta ni muy larga porque puede ser un poquito más larga pero si es un poquito más alta se ve más balanceada puede ser más pequeña pero debe ser un poquito más corta si es más pequeña el estándar no nos habla de tamaño nos habla de peso y el peso tiene un rango amplio estamos hablando desde los 8 hasta los 15 kilos entonces podemos tener perros de 8 y de 15 que es el doble del tamaño uno del otro cabiendo los dos dentro del estándar y pudiéndose ver los dos balanceados que tenga un balance lo importante dentro del rango del peso exactamente el tema el tema importante que hablábamos que es el tema que a nosotros más nos gusta y más nos apasiona es la expresión la expresión nos la da la nariz el hocico los ojos y las orejas son los que nos dan la expresión del perro ya el cuerpo ya el cuerpo nos lo dan los aplomos las angulaciones de atrás la espalda pero siempre lo que hacemos es buscar balance el enfoque nuestro como criadores ha sido siempre volver a la base del estándar como ella y desde ahí trabajar todos los genes que se van introduciendo ella nos ayuda a mejorar todas las características y a introducir con tranquilidad los genes que son los últimos que han entrado en la raza que generalmente vienen con muchos recesivos en el tamaño de la cola en el tamaño de la trompa son muy altos muy largos este tipo de perras tenemos varias como ella nos ayudan a darle mejor forma al perro introduciendo genes que son los genes que el mercado pues como que viene buscando y para todas las personas que nos están viendo aquí tienen lo que es realmente un bulldog francés para que puedan comparar ¿verdad? los perros que están viendo en general en el mercado con el look o como se dice eso correctamente en español con como se ven como se ve realmente el bulldog francés para que siempre traten de regresar a lo que es el bulldog estándar o de buscar la calidad más cerca posible de lo que es el bulldog estándar porque no sirve de nada uno invertir mucho dinero para conseguir un ADN muy importante o adelantarse y tener un ADN atractivo si luego tienes que hacer 10 cruces para volver a lo que es esta preciosura de perra que tenemos aquí sino lo importante es al contrario empezar ¿verdad? hablame sobre eso ¿qué tú opinas sobre eso? comenzar desde lo básico primero versus brincar a colores y a cosas exóticas y tener que luego tardarse 10 años corrigiéndolo ¿no? para nosotros es la manera ideal de trabajar y es el enfoque como criadores como te decía tratar de llevar los colores exóticos al estándar en estructura como dices tú es mucho más fácil introducir colores en perras buenas que tener perros genéticamente muy avanzados pero que no tengan estructura te vas a demorar mucho más tiempo trabajando la estructura que el color el color lo introducen en dos generaciones máximo si tienes una estructura muy mala te vas a demorar 5 generaciones para organizarla y te va a tocar devolverte mucho hacer demasiado trabajo entonces es mucho más fácil empezar por lo básico que empezar por lo más complejo que es el tema de los recesivos de los genes de color ¿qué pasa? hay mucha gente que entra en el negocio por el como dicen ustedes el hype del negocio de los colores y nunca paran a mirar como se tiene que ver un bulldog francés como vieron el Isabela que les gustó o el Fluffy que les gustó creen que así se tiene que ver el bulldog francés entonces cuando están sacando cachorros que no son buenos estructuralmente están hablando de que tienen lo mejor del mercado de que no son los mejores cachorros y en realidad les falta mucho para hacer un bulldog francés bueno o medianamente bueno ¿cierto? tienen mucho color está bien es la otra parte del trabajo pero el enfoque nuestro como criadores respetando los otros enfoques es empezar por el tema de la estructura y ahí agregamos genes y es mucho más fácil trabajar por los correctos de esa manera en mi punto de vista claro y en mi opinión verdad para todas las personas que están comenzando en el negocio que están buscando entrar en el negocio de que te sirve pagar tanto dinero o llegar a un ejemplar que tiene un ADN brutal que posiblemente cuando tengan los cachorritos se va a ver quizá quizá alguien con experiencia lo nota pero alguien que no tenga tanta experiencia ve el cachorro ve los colores dice guau que cosa más hermosa lo compran pagan una cantidad de dinero exorbitante por el perro y luego a los seis meses se ve otra cosa y ya ahí en vez de avanzar lo que estás haciendo es retrasarte pues ahí les demostramos verdad lo que es las características más importantes en el bulldog francés y verdad quería aclararle a las personas a esos criadores que están comenzando en el negocio que veo muchas personas que se están enfocando y hacer lo que sea hoy inclusive tú puedes ver un post que te dice yo quiero un perro que tiene Fluffy Isabela esto lo otro no pie no brinde siempre no pie no brinde siempre y se están enfocando en eso en vez de enfocarse en esto que pasa luego de tener los cachorritos que ellos tengan con su verdad con su con su inversión de pronto cuando nace el cachorrito se ve muy muy bonito muy agradable a la vista del ojo de alguien que quizá no tenga tanta experiencia pero a los par de meses de que el perro se desarrolle ya entonces se va por completo de lo que es el estándar del bulldog francés y que pasa con eso pues la persona está invirtiendo su tiempo y su dinero en adelantarse supuestamente a los demás y luego lo que terminan es atrasándose o dañando el nombre de su criadero si de acuerdo de ahí de ahí toca salario este más importante el primero yo quisiera como resaltar que la perra que acabamos de mostrar mamba no es una perra perfecta para nada yo pretendo que sea perfecta yo sé que no es perfecta pero es una perra que tiene muchas características definidas de lo que debe de ser un bulldog francés y yo le aconsejo a los criadores que como tú dices empiezan en el negocio que traten de trabajar perra lo más cerquita del estándar posible porque conseguir saltos de perros con muchos genes es mucho más fácil que encontrar perras buenas entonces es como como empezar a trabajar desde ahí después el tema de los cachorros con los colores es complicado porque es que tú eres un perro de una semana de dos semanas y para que se vea diferente es muy complicado todos se ven muy parecidos y cuando tengan un año van a ser profundamente distintos pero cuando están pequeños es lo mismo yo veo muchos criadores y mucha gente que compra perros y criadores que muestran perros recién nacidos a los ocho días a los diez días yo no entiendo como hace uno para reservar un perro de ocho días como hace para entender lo que va a ser profundamente la línea que sé que la gente no lo hace y reservan perros de tal color a los ocho días porque son unos de tal perro cierto y entonces son son cosas que al final terminan siendo negativas cuando el cliente o el nuevo criador cree que son positivas el tema del color es muy bueno pero perros de color hay muchos de muchas partes la única manera que tienes de diferenciarte es que tu perro que sea del mismo color del otro se vea diferente como haces eso entendiendo que es la raza y tú no la tienes que trabajar yo creo que no hay ninguna otra manera y yo creo que no no se hace mucho y no veo que se vaya a empezar a hacer pronto porque lo que tú dices de los post en todos los post están buscando no pipe y no brindle y son el pipe y el brindle los que te aportan profundamente en la estructura nosotros mantenemos el pipe y el brindle en todas en todos nuestros en todos nuestros cruces siempre porque sabemos que nos entrega ese extra son un poco más difíciles de vender pero la gente que entiende lo que es la calidad siempre lo va a estar buscando perros de color tienen muchos pero perros buenos no tienes tantos y eso se va a empezar a ver cada vez más hay más criadores nuevos en el negocio hay más color hay más perros peludos hay más perros sin pelos y hasta ahora están empezando a producirlos y están empezando a crecer pero en un año es muy posible como pasó con los lilac con los cocoa con los blue se van a ver perros muy muy descuadrados y vamos a entender que tenemos muchos perros pero no vamos a tener muchos perros para trabajar la raza de la manera correcta entonces si queremos darle un consejo a esas personas que están comenzando en el negocio para escoger su cachorro primer paso sería que para mí el primer paso es la estructura conocer la línea qué características fija la línea qué te gusta a ti te gustan las orejas pequeñas revisen el estándar miren lo que es el estándar cómo se debe ver esa línea tiene unas características y listo vamos a incorporarla es una línea saludable no encuentras perros enfermos no encuentras perros con muchos paladares hendidos pechos planos con problemas de aplomos con perros con displasias ese tipo de cosas que suelen ser muy frecuentes en algunas líneas cómo funciona la línea ahí y por último color revisa el color en caso de que no tenga color y te gusta el perro coge el perro incorpora el color lo mete muy fácil pero bueno no vas a encontrar fácil es que nosotros estamos trabajando en esto y tú que también eres criador sabes que estamos viendo perros todos los días todo el día cientos miles de perros tú sabes cuántas veces paro yo que uno que un perro me llene al ojo de los 1500 que bebo al día dos o tres veces a la semana que yo diga ve qué perro tan tan bueno puede ser un fluffy puede ser un un Isabella pero que sean buenos es muy difícil y lo he visto con varios criadores y colegas que les gusta trabajar con el tema de la estructura y yo creo que estamos de acuerdo en que es cada vez más difícil ver perros buenos en estos colores definitivamente y como como hablamos de eso yo creo que lo que lo que puede pasar verdad mi opinión personal es que cuando empiecen a salir todos estos perros ahora con todas esas características que se salen del renglón de lo que es el estándar de la raza demasiado porque una cosa es que se asemeje que esté cerca pero yo he visto cosas que se salen demasiado de lo que la estructura básica y qué va a pasar de repente todo el mundo va a empezar a buscar quién tiene cuando cuando el mercado esté saturado ya de todos esos perros de color ya el valor de los perros no va a ser el mismo y que va a buscar la gente lo que está bien hecho el bulldog francés como tiene que ser como tiene que ser qué pasa eso yo siempre he dicho que eso juega a favor y en contra de los criadores y depende del criador si tú tienes un mercado saturado de perros feos va a ser fácil resaltar si tienes perros buenos va a ser muy fácil pero cuál es el problema los perros digamos feos porque no feos sino fuera del estándar todos los perros son lindos pero estamos hablando del estándar del francés tienes un mercado saturado los precios bajan y los únicos perros de color y de cualquier color que van a valer algo significativo van a ser los perros buenos pero la gente que entiende los perros buenos no es tanto hay muchos nosotros estamos tratando de hacerlo y tratamos de trabajarlo y veo criadores en muchas partes del mundo que lo hacen pero yo te digo que la mayoría en todos los países del mundo van más al color van mucho más al color y a la moda del momento que al perro como tal bueno volviendo a FCB Kennel FCB Kennel pasando de la estructura que fue lo primero que vimos muéstrame entonces ahora la evolución de estructura a características que las que están buscando la gente ahora como el Isabela el Fluffy que ejemplo le podemos dar a la gente de lo que es la evolución del criadero tú y yo ok bueno pues como les decíamos nosotros estamos trabajando desde el tema estándar llevamos 5 o 6 años metiéndole genes a la línea trabajando con hembras estándar algunas veces con machos estándar o casi estándar tratando de crear el perro perfecto que no no lo vamos a crear nunca pero es el trabajo del criador tratar de mejorar en cada generación y en este momento te puedo mostrar un ejemplo que hemos tenido varios Fluffy varios Isabelas buenos pero acá tenemos en este momento un cachorro que para nosotros reúne todas las cualidades de lo que hemos estado buscando estos años ¿cierto? tenemos un Fluffy que es un Blue Sable tiene chocolate texteable mucha gente lo llama Isabela es el chocolate texteable en realidad es un ADN muy muy completo tiene líneas estándar y líneas exóticas con muchos años de trabajo y es un perro que no solo es peludo y no solo te puede producir Isabela Fluffy sino que es un perro que se ve mucho ya como un mundo francés hemos sacado Fluffy más o menos dos años y medio tres años pero este es o se acerca al ideal de lo que tenemos tenemos que esperar que crezca y vaya evolucionando pero conocemos profundamente la sangre de sus dos padres y tenemos tres o cuatro generaciones en cada lado para ir mucho más a la figura y saber que es un perro que va a ser un perro diferente cuando sea grande vamos a mirar que nos para y nos muestra un poquito un poquito lo que es es un perro corto balanceado moloso es un perro que tiene dos meses y medio y todavía tiene una nariz muy una retracción de nariz importante ojos redondos tiene unas orejas bonitas para que así pueda ver todo lo que es el perro y este perro como yo te decía ahora Jorge para nosotros es es un orgullo profundo porque el motivo el motivo el motivo nuestro el motivo nuestro para para criar es es hacer perros mejor hechos cada vez ¿cierto? y esto más o menos es lo que hemos estado buscando todavía tenemos mucho trabajo pero para nosotros es un orgullo porque más que todas las cosas que hay envueltas en el negocio la plata todas las cosas que hay en el negocio para nosotros es la pasión es la cría ver el desarrollo el desarrollo de todo lo que nos hemos imaginado en tantas generaciones este perro es el resultado de ocho cruces en cuatro generaciones distintas buscando este tipo de perros no nos lo imaginamos así exactamente ni es este perro exactamente pero es este tipo de perros con este adeno mucho más completo él podría ser brindel y yo te lo mostraría igual en este caso no tiene brindel tiene portatelle y es faun es un blusable pero si fuera brindel sería igual para mí sería exactamente igual para mí es el perro más que el color es el perro y ya esto entendiendo los recesivos que cargan los genes los recesivos que tienen el fluff y el color Isabela entendemos que hemos hecho un buen trabajo ¿por qué? porque cuando tú cruzas un perro no solo te pasan las características físicas y no solo te pasa el color o sea todas las enfermedades que tienes te pasan si el perro el abuelo tenía una cola larga te pasa si era trompón te pasa todo eso se arrastra no solo es portador de 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 fluffy sino que puede ser portador de trompa larga de cola larga de espalda quebrada de aplomos feos de patas palmeadas ¿me entiendes? entonces el sacar los recesivos físicos para introducir el color y hacerlo de buena manera es un trabajo que lleva muchos años y que yo creo que nunca se acaba y que vamos a seguir haciendo pero este perro es para nosotros un paso un paso importante y entender que los resultados están acompañando todo el trabajo que hemos planificado estos años y ya ya el caballero acá tiene un nombre o todavía le están buscando todavía no porque todavía no hemos acabado de definir si se queda acá si se va estamos en en eso en este momento si se queda va a tener un nombre poderoso definitivamente poderoso le podríamos poner pero 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 más que más que el nombre y más que las otras cosas es ver es ver plasmado lo que Felipe y yo nos hemos sentado a conversar tantas noches y a planificar porque nosotros hacemos la planificación con una pasión profunda y planeamos los cruces con 6 meses 8 meses 10 meses de anterioridad pensamos si sale una hembra de este y un macho de este con que lo vamos a cruzar que sangre nos gusta y hemos siempre estado firmes con los planes y yo creo que por eso es que hemos hecho un trabajo que de pronto puede ser un poquito diferente al que han hecho otros criadores entonces ahora en esta etapa de su carrera como criador verdad donde ha obtenido unos resultados y verdad que le felicito porque es un perrito hermoso muchas gracias este cual es la próxima eh cual es el próximo paso eh dentro de su propia visión pues nosotros vamos por un por un New Shade y ya velan tan fluffy con o sin brinde de esta calidad yo siento que estamos mucho más cerca eh hemos hecho varios cruces buscándolo y con potencial de producirlo y nos hemos quedado a un puntico a un gen de producirlo a dos genes de producirlo pero pero estamos produciendo perros buenos que nos gustan estructuralmente que satisfacen la visión entonces estamos trabajando muy tranquilos si ya ahí ya ahí como dicen los dioses del ADN son los que se encargan de bendecir a la persona con 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 esas características o con ese ADN que se busca no no y te digo una cosa que pena te interrumpo ahí Jorge para nosotros si que los dioses juegan un papel importante porque a nosotros nos gusta tu vista y yo te he contado nos gusta trabajar con portadores yo prefiero trabajar un portador de 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 muy bueno que un fluffy medio bueno entonces es un poquito más difícil encontrar el color final pero es más fácil encontrar la estructura deseada por eso por eso eh quería recalcar verdad que que es muy importante que dejen que los dioses del ADN hagan su trabajo y con paciencia llegar a ese resultado que tanto buscan y la diferencia va a ser que eso mesecito o año más que uno se toma esperando el resultado que uno quiere pero cuando obtenga ese resultado lo puedes comparar con cualquier otra persona que no sacó antes y ahí se va a ver la diferencia y esa es la visión que entiendo yo que tú quieres llevar y de verdad que te felicito porque yo he conocido y la gente lo sabe yo me dedico a viajar al mundo a transportar perros yo he conocido muchos criadores y son muy pocos los que tienen esa pasión por llevar la raza a los estándares correctos te felicito mucho por eso y sé que hay un futuro muy brillante para ustedes en FCB que en el sacado muchas gracias muchas gracias muchas gracias Jorge de verdad que como te digo es un trabajo que nosotros hacemos por el amor profundo que tenemos por la raza de todo nada nos vamos moviendo con el mercado pero seguimos trabajando bajo la misma visión y siempre con los mismos principios de cría que son los que hemos aplicado siempre traer el estándar a lo exótico y llevarlo exótico hacia el estándar es un círculo que tratamos de seguir siempre antes de terminar por acá y de mostrar un poco más de los ejemplares que tú tienes quería tocar va a ser unas preguntitas que yo siempre le hago a la gente para que la gente compare los diferentes estilos de crianza verdad y ya regresando a lo que es la inseminación comenzando con la inseminación ¿cuáles son las técnicas que tú utilizas? ¿utilizas progesterona? ¿hace inseminación cervical o intravaginal? ¿qué técnicas son las que utilizas tú? a ver, nosotros siempre cuando tenemos una perra pues que empieza sangrado empezamos con una revisión física revisamos el útero revisamos cérvix hacemos vaginoscopia citología y progesterona son tres resultados que nos ayudan a llegar más de manera más certera a la misma conclusión ese examen lo hacemos una vez después empezamos a hacer cuando sabemos que la perra está bien físicamente para quedar en embarazo entonces lo que hacemos es empezar a hacer progesterona cada 48 horas revisando valores cuando encontramos el valor que nos gusta a ver los valores de progesterona todos los criadores los conocen tienen unos valores que son genéricos entre 5 y 15 más o menos es cuando la perra está más fértil pero todos los laboratorios y todas las máquinas tienen calibraciones diferentes entonces es importante conocer el laboratorio con el que uno trabaja porque puede tener más de alrededor de 2 o 3 puntos entonces hacer un estudio de en qué punto quedan las perras para poder tratar de atinarle más cuando la perra está lista empezamos con inseminaciones artificiales con pajilla y hacemos generalmente tres inseminaciones y trabajamos con semen fresco hemos trabajado con semen congelado hemos importado semen pero en este momento como estamos trabajando machos del criadero que no tienen mucho parentesco con las hembras entonces estamos trabajando con semen fresco y inseminación artificiales y luego el parto ¿lo hacen con cesárea o parto natural? el parto siempre es con cesárea programada siempre es con cesárea programada siempre esperamos que las perras muestren los primeros síntomas y ahí hacemos la cesárea no trabajamos progesterona reversa ni trabajamos con los días los días los tenemos siempre en cuenta estamos entre el día 59 y 61 siempre pero dejamos que la perra empiece siempre nos muestre algo alguna señal que empiece a jadear que se empiece a sentir incómoda que no coma que empiece a ser nido y ahí nos comunicamos con el veterinario el veterinario lo tenemos disponible digamos que casi que las 24 horas lo tenemos cerca y nos demoramos 10 minutos llevándole la perra entonces no tenemos pues como el riesgo de que lleguen los perros y se atranquen en el canal empezamos a tomar temperatura dos o tres días antes para mirar a ver si baja si la perra empieza el estrés y ahí ya decidimos cuando cuando es la desárea pero siempre con cesárea programada entonces por último te quería hacer una pregunta ¿qué opinas sobre los últimos perros que están saliendo por ahí populares que son los Pink Husky ¿qué opinas tú sobre esos colores y de dónde provienen y cuál es tu opinión personal en cuanto a eso? a ver yo creo que todos los colores son bien recibidos siempre y cuando los perros sean y parezcan en los franceses para mí yo no tengo problema con ninguno y probablemente todos los vayamos a introducir en algún momento el tema del Pink estamos todavía tratándolo de entender un poquito mejor es un gen que que tiene mucho que ver con el albinismo con la dilución y con la falta de pigmento y esos son temas que pueden traer consecuencias graves en la salud de los perros entonces lo tenemos que entender un poco mejor para empezarlo a trabajar el tema con los con los Hairless que son los que no tienen pelo es un tema muy parecido son un poquito más más expuestos al sol al cáncer de piel a todo este tipo de cosas y creo que están empezando cada vez más a parecer bulldog francés pero vamos a esperar un poquito como la evolución yo no me defino nunca me he definido como un pionero en los genes porque a mí me gusta que el perro sea lo más bulldog francés que le pueda y para ser pionero en los genes hay que salirse de ahí hay que hacer un trabajo de selección y introducción mucho más profundo que a mí no me gusta hacer en realidad y el tema de los de los huskies que estoy viendo que le ponen el nombre de huskies para mí es un es un es un es un patrón del pug panda de hecho se le ven muchas cosas de pug en la cara se asemejan mucho a bulldog francés son razas muy parecidas hay que ver los adultos hay que ver los adultos y hay que y hay que ver cómo se mueven cuál es su expresión cómo se paran por lo menos para mí para decidirme a introducirlo no tengo absolutamente nada contra ningún color pero para mí es importante hacer el trabajo con el convencimiento de que de que se van a ver como como el mundo francés no queremos tener como el riesgo de salirnos demasiado del estándar porque es un trabajo que hemos adelantado demasiados años pero creo que creo que están empezando a entrar fuerte en el mercado y creo que tarde o temprano los criadores que trabajamos a nivel con los bulldog francés de una u otra manera los vamos a terminar introduciendo entonces otro consejito más de la misma manera que hablamos de empezar con estructura primero antes que que ADN recomendamos verla a esos criadores que están empezando a ver estos colores nuevos que estudien un poco más y se echen para atrás y estudien un poco más las características y los resultados que van a obtener de esos colores antes de caerles encima que revisen bien el tema y lo que les digo siempre inviertan en hembras buenas en hembras de buena estructura con el mayor ADN posible pero fíjense primero en el tema de la estructura con las hembras que son las que te ayudan a llevar la cría a otro nivel de verdad y por último pues como como consejo a los criadores que trabajen con respeto por los perros que les den espacio un lugar donde vivir siempre agua siempre limpios que interactúen con ellos que no los dejen ahí a un lado en el patio sin sol o al agua un poquito de respeto porque los perros nos dan demasiado y los que trabajamos con esto sabemos cuánto nos dan los perros nadie más lo sabe y creo que el respeto el respeto hacia ellos y hacia lo que nos dan es lo más importante de todo el tema o sea muchas gracias por haber traído lo que acabas de decir a colación yo quiero dejar claro que en el canal de nosotros de Legit Breeders siempre vamos a promover lo que es la crianza responsable y que los cachorros tengan una calidad de vida sé que nosotros siempre estamos hablando de crianza y temas que que la gente puede pensar a esta gente solo le importa sacar dinero o solo le importa bendito se están aprovechando de los perros y mire siempre 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 queremos promover que sea una crianza responsable que se les dé calidad de vida a los perros que no se abuse de los perros de ninguna manera que no los sobre como se dice que no que no que no que no no se exploten así que no los exploten estos son son personas son animalitos que tienen vida son 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 otro como otra especie de ser humano pero no ser humano pero si si son otro ser vivo otro ser vivo correcto y queremos siempre darle la mejor calidad de vida y promovemos eso para todas las personas que nos están viendo primero antes de criar perros asegúrate de que tienes un lugar adecuado para que esos perros tengan una vida de calidad y te dejo a ti para que tengas unas palabras finales aquí no yo creo que yo creo que lo dijimos todo Jorge en realidad si lo van a hacer háganlo háganlo con amor traten de de entrar al tema por las razones correctas todo el mundo tiene sus razones distintas pero yo creo que la razón correcta para criar perros es amar la raza y amar lo que se hace y estar dispuesto a sacrificar tiempo dinero noches familia muchas cosas porque la cría lleva muchas cosas que muchas perros se quitan tiempo pero que te dan tiempo con los perros entonces amar los perros respetarlos devolverles lo que nos dan y simplemente entender lo que están criando como se debe ver como tiene que ser y hacerlo con responsabilidad ya cada quien tiene su visión cada quien tiene su manera pero a todos les recomiendo amor respeto y leanse y aprendanse el estándar les va a cambiar la visión o sea les va a cambiar la visión y les va a cambiar la manera de ver todos los perros que ven todos los días en Facebook en Instagram en la calle donde los colegas bueno y por último déjale saber a nuestra audiencia cómo se pueden comunicar contigo a través de de qué canales te pueden ubicar y pueden conocer más sobre tu sobre tu trabajo tenemos nosotros bendiga a todos bendiga a todos en la calle en la calle en la calle Gracias.